Hola, bienvenido a la gente, ¿estás aquí? ¡Bienvenido a la compañera! ¡Vamos! ¡Bienvenido a la gente, ¿estás aquí? ¡Bienvenido a la gente! ¡Bienvenido a la gente! ¡Bienvenido a la gente! En tu tu vida, atrás de tu estote de un mar Ay, 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 amor, ay, ay, qué dolor Hoy vuelvo de pensar que me voy a hacer yo al que vas a amar Estos ceros me hacen daño, me enloquece No más a ver, me vea vivir sin ti No veo que es muy tarde, me comprendí, sí, sí Conmigo venía por tu poder Contigo venía por tu poder Esa papita se gana, amor, ay, ay, amor Ay, 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 amor, ay, ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor No, 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 no No, 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 el conyesiento Hoy me voy a pensar que no voy a ser yo, no voy a salvar Esto se me hace, no me enloquece Jamás a ver de alguien sin ti Lo peor es que es tu carne con perdiz Si contigo venía en todo lugar Lo peor es que es tu carne con perdiz Hoy es el real de la ley Lo he cambiado contigo, ella es todo y lo está en ti Ella es la corriente de esta noche Lo he cambiado contigo, contigo venía en todo lugar Lo he cambiado contigo Conmigo venía en todo lugar Lo he cambiado contigo, contigo venía en todo lugar Lo he cambiado contigo, contigo venía en todo lugar Lo he cambiado contigo, contigo venía en todo lugar Lo he cambiado contigo, contigo venía en todo lugar